Soy del chocolate, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Bueno, aquí en la tienda tenemos diferentes productos derivados del cacao. Como el té de cacao que está delicioso, tienen que probarlo. Tenemos las vegetaciones. Entonces, justo allá tenemos las barras de chocolate, licores, chocolate caliente, tuya. Después probamos el cacao, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bien empezaste? ¿Por el té? Este es frío, está hecha con la cascarilla del grano de cacao tostado. Muy rico. Ok, ok, maquillo, let's go. Gracias. 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 Con gusto. Ay, usted también quiere probar el té de chocolate. Bueno, este té que están probando es este, puros, dos cucharadas por taza de agua caliente. Es un antiinflamatorio, antioxidante, ayuda con retención de líquidos y diarrea. Además que como no tiene teína ni cafeína, no produce dependencia. Y lo tenemos con canela, clavos de olor, cardamón, por si lo quieren probar. ¿Y el precio? Del puro, $14,200 pesos, en dólares americanos, son $6 dólares. ¿Dónde es? Vamos a lavar. Tengo el chocolate caliente para los que quieren probar un chocolatito. Ah. De todo, frío y caliente. De todo. No, este es el sitio. Ay, bonito. Está calientico, cuidado, se me quemó. Ay, perro. Ah, ah, ah. Ahora, ¿qué? Uy, sí está bien caliente. Chocolate caliente. Este es té de coco, ahí es el chocolate. Ay, qué rico. A ver si tiene leche. Tiene leche. Hola. Es el chocolate caliente. Es el chocolate es igual, y aquí les enseñan a hacer chocolate. Frutos de cacao prensados. Eso quiere decir que vienen concentrados y que no tienen azúcar ni grasa. Ahora tenemos uno en rosadito, vean. Que es el que están probando. Nosotros le añadimos un poquito de azúcar. Y el puro, que está acá, es sin azúcar. Para los que lo quieren bajito o azúcar al gusto. Lo tenemos también con canela y clavos de olor para hacer el chocolate de los españoles. Es el chocolate que a veces. Canela, clavos. Y para los que quieren un poquito más, ponen la presentación. ¿Vas a tirarlo? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Allí en aquella mesa pueden probar dulces típicos cartanjereros. Ellos con diferentes frutas, tropicales y dulces de leche. Bañado sin chocolate. El público de la noche. La noche. Él ya pagó